Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo muy rico. Vamos a hacer bisteces en pasillo. Y para eso vamos a necesitar bisteces de res, dos dientes de ajo, comino, cebolla y lo importante, la pasilla. Y el aceite lo como. Como verán, miren, ya puse a calentar mi cazuela. Ya le voy a poner el biste acá a freír. En lo que yo, este, voy a limpiar la pasilla. Le vamos a poner ya. Yo siempre nomás tres cuartos de mi cédula. Como son delgaditas, son delgaditas. Vamos a poner sal. Y un poquito de cebolla le vamos a picar acá. Para que agarre el sabor. Y bueno, nada más así ya se ve un buen. Miren que rico, ahí va cociéndose. Suavecito así. Mientras ya vamos a limpiar nuestra pasilla. Para que lo vamos a freír. Vamos a ir haciendo pedacitos y lo vamos a ir limpiando. Y aquí estamos hasta aquí. ¿Por qué no le ponen like? Suscríbase. Nada les cuesta. Y así seguimos cocinando. Si les gustan mis videos. Esta es una comida fácil y rápida. Miren, yo ya enjuague mi pasilla. Lo voy a freír ahí. Pero primero lo lavé. Ya lo enjuague. Con agüita. Y ahorita ya lo voy a sofreír ahí tantito. Para molarlo. Bajo tantito a mi cazuela. Porque vamos a freír el este. La pasilla. Nada más que le quito leña. Porque si no. Lo voy a quemar. Así yo. Vamos a poner el aceite un poquito. Ya le he puesto un poco más. Ya nos echan esta pasilla. A medio tantito. Sofreír ahí. ¿Ya oyeron? Ya se va a calentar. Vamos a moverlo rápido, rápido. Para que no se nos queme. Un poquito nomás. Porque si no se quema. Nos va a saber amar. Vamos a poner un poquito más de leña. Como les platicaba yo. Esta es una comida rapidita. Y bien sabrosa. De verdad. Sabe bien sabrosa. Y ya está listo ir. Ya está listo. La bajamos. Porque si no se nos queda. Ahora voy a regresar. Mi bistec aquí. Que se sigue cociendo. En lo que. Muelo mi pasilla. Y seguimos apagándonos a la comida. Vamos a ponerle un poquito de agua. Para que con ese juguito. Lo vamos a moler. Miren. Llegó un momento de moler. Vamos a ponerle dos ajitos. Y voy a echar tres. Pero mejor nomás le echo dos. Porque es tan grande los dientes. Un poquito de cominos. Y vamos a ponerle el chile. Como yo les decía yo. Con su juguito que le echamos a remojar. Con eso lo vamos a moler. Paquito. Tengo un toque. Mucho gusto. Y molemos. Cebolla. Y ya está listo. Miren. Ahora sí. Miren. Tengo un toque. Diario. Ya está bien en nuestro visto. Sí. Vamos a ponerle la patita. Sí. un sal un sal le vamos a poner sal al gusto vamos a esperar que se sazone un poquito y ya se sazone para que le pongamos un poquito de agua ya ustedes si les gusta aguadito pues le ponen mas agua si no pues espesito como vean miren como va quedando bien sabroso bueno que falta sal ya nuestro bistec estaba bien cocidito y ahorita se va a acabar de cocer ahí vamos a ponerle el agua como les dije si ustedes les gusta espesito pues lo dejan espesito pero si hay que ponerle un poquito de agua muy bien muy bien miren yo asi lo dejo de aguir ya esta ya ahorita que comienza a hervir ya esta nuestro comer vamos a probar que tal quedo nuestro bistec en pasillo bien bien bueno bien bueno bien bueno vamos a probar que tal nos quedo miren aqui estan mis tortillas echas a mano echas a mano ya esta bien bueno nuestro bistec nuestro bistec buenisimo bueno ya vieron que ya cocinamos nuestro bistec espero y les guste lo que cocino hoy para ustedes porque todo lo que hago es para ustedes para que vean y les comparto lo que hay aqui en mi pueblo y no se olviden tambien de suscribirse denle like y nos vemos hasta otro proximo video adios y y y y